Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Ay, nunca! Oye, esa cara tuya de... Tú tienes las manos manchadas de sangre. No. No. No, no. Es que a veces yo juro que Gerardo vive dopado. No. ¿Para guardar a Roberta? ¿Qué buen personaje el tuyo, Rodrigo? No, la verdad, como se los dije, es increíble. Comencé aquí haciendo la promoción y aquí la termino yo también. Está padrísimo. Y estábamos emocionados cuando veíamos lo que iba a ser el personaje. Ahora que ya vimos lo que fue... Pero viste que yo venía 50 capítulos, luego 60, luego 100, luego me quedé... Se murieron varios antes que tú. Enterraste a varios. Sí, es verdad. Pero ¿cómo el poder trastorna a los seres humanos, no? A cualquiera. Aunque sea un poder chiquito que puedas tener de subirte antes que alguien a un pecero, te trastorna. Sí, no, no. En cambio, ustedes que tenían en la mano... El mal del cadenero, ¿no? El país. El mal del cadenero. El mal del cadenero. Exacto. Tenían en sus manos al país. Ajá. Es demasiado fuerte, ¿no? No, no. Para nosotros, en términos de la relación, en términos de la relación de pareja entre Roberta y Gerardo, fue increíble. ¡Un aplauso para Marina! ¡Aplausos para Marina! ¡Gracias! Gracias, gracias. Bueno, otra vez me tengo que hacer problema. Un personaje, uno que se ha divertido mucho y otro que ha, como ha sufrido... ¡Ay, sí! ¡Qué manera de chillar! No, ella se divirtió el otro día, pregunten. Ah, no, sí. Bueno. Pero era más el sufrir. Ah, el pa' donde volteaba había tragedia contigo. Sí, bueno. Todo el tiempo me han estado pasadoras. De todas estas últimas dos semanas, entre la muerte de mi queridísimo amor... De Cristóbal. De Carlos Torres, hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, Carlos Torres! ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Yo me quería meter a esa escena y agarrar al de la pala y metérsela por la boca. O sea, eso de empieza a acabar... ¡Oh! Pero es que esta pobre... De verdad, no puede ser. Pero se agarró la pala, ¿viste? ¡Se agarraste la pala! Pero yo veo a Marina y hago como un listado de las cosas y las pérdidas. Esta pobre ya no puede perder más que el brasier. O sea, ya le bajaron al amor de su vida, a la mamá, a la hermana, al novio, el trabajo, el honor, el pudor, la moral. ¡Pobre vieja! ¡No es de Dios! Tiene que verla hoy. Pues por eso el miércoles Marina se intenta suicidar. ¿Sí? Porque realmente... O sea, ella sí tiene razón para hacerlo. Digo, al final encuentra una razón y encuentra que su deseo principal, que ha estado ahí desde el principio, que es hacer justicia, no lo puede perder, ¿no? O sea, que su lucha tiene que seguir hasta el final. Si ya la pasa tanta cosa que ya, por lo menos que ya se lleve a alguien entre las patas, ¿estás de acuerdo? Claro, yo creo que van a verla hoy. Yo creo que la van a ver hoy. Yo voto por Gerardo. La tienen que ver hoy porque en verdad el final es súper inesperado. ¿Ah, sí? O sea, lo que ustedes puedan pensar que la conclusión es lógica, ¿no? No, no va a ser. Va a ser inesperado. No es un final complaciente. No es complaciente. No, ella nos dijo que no es para nada un final feliz. O sea, sí se besan al final, pero sí se besan y sale fin. Pero no hay boda. No, sí hay boda. Ah, sí hay boda. Sí hay boda. Sí, sí hay boda. ¿Hay bebé? Ah, claro. Sí. Oye, debe estar bueno. Entonces, todo eso. Sí, imagínate, Roberta, haciendo un orfanato. Una cosa así, de repente dijo, bueno, no lo logré traficando con mayores, va con menores. No, no, no. Acuérdate que eso digo que no le gusta. Yo me meto monja y me meto un convento, pero me infiltro para estudiar las redes. Ah, qué preciosa. Así, sorpresa. Va a ser sorpresa. Oye, ya fui puta. Ya fui policía. Escalé, escalé. Pues sí, es mi modo que no lo diga. Así se llama. Bueno, ya fui prostitut. Ya me dediqué a los servicios sexuales. Ya fui a la empresa servidora. Córtale, mi chavo. Es sexo servidora. Oye, es que estoy tan acostumbrada que en la teleserie puedo decir lo que sea que yo. Ya fui policía, pues solamente me falta ser monja. Claro. ¿No? No, bueno, le falta. O sea, hay alguien que tiene que ganar en toda esta historia y vale la pena que lo vean, porque sí, porque sí, de verdad nos dejaron sorprendidos. Pues yo ayer le decía a la gente que cuando leímos el 115, que fue el final del viernes pasado, cuando Roberta, cuando sale Marina a recibir los premios. Que es todo el terror. Y aparece Silvio como... Que la anuncio a que... Pobrecita. Sale Silvio como Pablo y... O sea, yo cuando leí eso, cuando terminé de leer eso, me empezó una taquicardia, pero una taquicardia fuertísima. Y dije, no, es que esto sí es una injusticia horrible. O sea, de todo lo que le ha pasado a todos los personajes, esto es lo más injusto. Y la carita de Marina así de... Tuve que hablar en ese momento por teléfono, le hablé a la escritora y le dije, dime en qué termina ahorita. O sea, yo no me voy a esperar a que llegue... Quiero saberlo ya ahorita, quiero saber hoy en qué va a acabar las trampas del deseo, porque no puedo. Y ya me subió, ya me dio el hijo al final y ya pude descansar. Se te tranquilizó el alma. Porque no podía, o sea, no podía. Fuiste a dormir. Oye, pero es que también Marina está viendo que el pelón ese no era de fiar, y ella muy confiada. Y desde aquí Luis y yo le gritamos, ¡el pelón no, el pelón no! Y él decía, no te lo eches, no te lo eches, Marina, no te desvistas. Las redes sociales sí me dijeron muchas ideas, te quedaste de inocente. Pero ¿sabes qué también? Creo que ya no tenía otra opción. Es que en realidad... Sí, claro, ya para dónde. O sea, ya estaba en una situación límite, el video estaba desaparecido, ¿no? O sea, Cristóbal desaparecido. En realidad era su única carta, ¿no? ¿Y será Marina la que realmente cayó en las trampas del deseo? No. Porque yo creo que todos tenían su propia trampa, pero la más grande de las trampas fue la que te pusieron a ti. Sí, yo creo que sí. ¿Tú cuál crees que era la trampa de Marina y de Emilia? Pues caer en la trampa de la justicia, o sea, esa trampa, ¿no? Que le hicieron creer que por fin se había hecho justicia, que por fin habían tirado la Mansión de los Leones. Y en realidad, pues sí. Fue creerle como los... Hay unos webisodes que van a empezar a salir, unos webisodes que están sacando Argos Media para que lo sigan, es de los escritores y de todo lo que fue las trampas. Y ellos construyeron los personajes en base a que cada personaje tenía una trampa. Obviamente la trampa de Marina y Emilia fue la justicia, ¿no? Cayó en la trampa de la justicia, porque todo fue adverso, ¿no? Sí. En mi caso fue la familia, ¿no? Y el amor, ¿no? Sí, que ya cuando viste que el hijo ya no te iba a querer, ya no quisiste a Roberta. Ya no. Exacto. Ah, dijiste, ahí ya no. No, pues qué tal ayer el abrazo de Acatempan, o sea, ya que le dijo, yo estoy más sola que un perro. Entonces, y este brother va y le dice, sí, y así te vas a quedar infeliz, ¿no? Y entonces ya Roberta se siente súper mal, y como niña chiquita, solo se le abraza del cuello así, ya, ya, ya. Esos son amores, ¿no? O sea, hay amores y hay amores, o sea, el amor de Marina parece un poco más el de Romo y Julieta, ¿no? Sí, y así lo tratamos de construir justo, o sea, platicamos mucho con los directores y Carlos Torres y yo, porque es muy trágico nuestra historia de amor, ¿no? Sí, yo yo también. Entonces sí tratamos de construir que ellos, sobre todo hacia el final, realmente se entregaran a su amor, realmente estuvieran, o sea, que se notara esta cosa como de amor imposible para que justo la muerte les impactara y los hiciera llegar. A mí me daban ganas de ir a ponerle una peluca a Marina y decirle, vámonos, mija, ya no les harás caso, ¿sí sabes? ¿Hubiera pegado por mí, por favor? Oye, pero ¿sabes qué? Sí vale la pena decir y agradecerle a la gente, ¿no? Sí. Si nosotros pudiéramos recibir algún premio, o si pudieran premiar a las trampas del deseo, yo creo que lo tendrían que premiar como el mejor contenido original hecho directo para televisión. Y pondría otro premio para el mejor ensamble, el mejor elenco que yo he visto en muchos años. Podría decir la originalidad de cada uno de los libretos, los mejores directores, los mejores... Es que esa es la magia de Argos y la mancuerna que ha hecho con Cadena 3, que los ponen al límite a los actores, esa es mi opinión personal. Creo que ustedes viven de hacer ficción y de repente construir una ficción en base a algo tan real, ahí está la magia. Es muy fuerte. Es algo que no había pasado antes. Justo le estaba platicando que en una de mis escenas, cuando voy y golpeo a mi hermana porque le digo, porque me entero que mató a Cristóbal, o sea, estaba yo ya al límite de los límites. Claro. Y pues yo, los actores, pues somos inseguros y perfeccionistas, la gran mayoría, ¿no? Todos. Pero yo ya estaba ahí, yo ya, o sea, ya me había tocado sufrir todo, además ese día había tenido un llamado súper complicado. Y ya le había, o sea, ya la agarraba yo de la sola, pero le decía, eres una... Pero según yo no me salía la escena, ¿no? Pero yo ya estaba al límite, o sea, muy border, la verdad, o sea, muy, muy... Y no me salía, yo decía, no, no, denme otra toma, y por favor, denme otra toma, es que esta es la escena más importante, y es que, o sea, yo, o sea, es mi hermana la que mato, ¿no? Bueno, tuvo que salir, no te había contado eso, tuvo que salir Carlos Salses, el director de la cabina. Y me dijo, ahí estás, o sea, lo estás haciendo súper bien, estás ahí, o sea, ya, hazlo, lo único que tienes que hacer es hacerlo. Y yo, ok, ok. Pero bueno, o sea, es ese tipo de límite del que hablas, que realmente, pues creo que todos hicimos ese trabajo, ¿no? Y creo que había un compromiso de todos los actores por hacerle justicia a nuestros personajes. Lo que no tiene límite es que hoy se acaba. ¡Ay, sí, ya! Eso sí, ya fue el límite. Eso sí, es una tristeza, 10 de la noche termina, pero se nos pasó como agua, se nos pasó demasiado rápido. Y la verdad es que tuvimos un gran apoyo de la gente en todos lados. Yo no puedo decirte que haya sido en el mercado o haya sido en el club o haya sido, yo sí sentí el pulso de la gente, ¿no? Los mismos números en conforme a cada vez que veían un capítulo en YouTube, cuántas veces estaba, cuántas veces lo ven, ¿no? Entonces, estás hablando de 300, 400 mil personas viéndolo todos los días y más allá, ¿no? La verdad es que para nosotros, y sé que porque hemos platicado Ale y yo, la verdad es que fuimos muy afortunados en poder estar en las trampas. Estamos muy afortunados en poder dar conciencia a la gente un poco de lo que está pasando, de que si esto sucede en una ficción, ¿cómo será en la realidad, no? Despertar las cosas. Y la realidad supera la ficción y lo estamos viendo todos los días. No, ya ni nos digas que yo con esa zozobra me duermo, o sea, los veo y digo, no, y esto no es nada. Con esa realidad, ¿no? Con esa cosa. Sí, es verdad. Pues felicidades a los dos. ¡Un aplauso muchachos! A todos. Oye, y gracias a todos ustedes por habernos apoyado en la promoción siempre y siempre le he estado hablando. Luisito, muchas gracias por haber sido tan fan y tan fiel a la historia. Es que hijo, yo sí estaba reclamado. Muchachos, muchas gracias. Este es Amador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.